Qué lindo divertirse. Sí. Estoy perdido. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Hasta aquí llego. Oh Dios mío. Oh Dios, no. No, no. Yo renuncio. Hoy renuncio a la cruz. Hoy renuncio. Cristo te ama. Cristo te espera, hermano. Vamos, vamos. Sígueme mi camino. Esas niñas están perdidas. Oh, oh Jesús. Dame fuerza. Dame fuerza. Dame fuerza para decidir. Este rato. ¿Cuál es el camino que debo coger? Oh. Oh. Oh, hermana. Qué lindas tus palabras que me hiciste. Qué lindas tus palabras. Que me hiciste incentivar ahorita. Qué lindo. Eso. Eso. No, cuál es la cruz. No te quiere nada, hermano. Esa cruz siempre es un palo. Nada más. Ven a nosotros. Cristo te espera. Vamos. Gloria a ti, Señor. Jesús. Vamos. Hermana. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Ven a todos, hermano. Lean. Lean las palabras, hermano. Escúchenme. Vengan. Este es el baile. Esta es la diversión. Vamos. Sigan bailando. Viva la fiesta. Venga, hermano. Acá está el baile. Acá está la diversión. Venga. Venga. Oh, Padre. Padre Celestial. Oh, María. Miren. Miren, Santísima. Hoy me voy a decidir. En este momento estoy decidiendo un nuevo camino. Hijo mío, ven a mí. Hijo mío, ven a mí. Ven. Soy el camino de Dios. Sígueme. Levántate, hermano. Hijo mío, levántate. Oh, Dios. Hoy de hoy voy a decidir este camino. Estoy completamente seguro que voy a salir adelante con María. Oh, Dios mío. Dios mío. Dame fuerza. Dame energía. Porque en este rato me voy a entregar hacia Cristo. Cristo, Señor Jesús. Yo te pido muy respetuosamente que me dé fuerza y que voy a seguir tu lindo camino. Voy a seguir a continuar. Voy a continuar. Voy a iniciar hoy día a dictar, a predicar tu palabra que es la palabra de Dios. Eagles. дома Y que viva el trato. Sígueme, hijos mío, sígueme. Este es el camino de Dios. Vamos. Gracias. Vamos al camino de Dios. Ya. Hijo mío, vamos, no, no, acá, esto.